Revista Española de Cardiología ha cumplido 75 años. Es la gran cabecera de la Sociedad Española de Cardiología y un referente internacional en investigación cardiovascular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me llamo Paco Fernández Avilés, soy catedrático de Cardiología y tuve el honor de ser editor jefe de la revista, de la REC, desde el año 91 hasta el 97. Y previamente había tenido un periodo muy fructífero y muy grato también de editor asociado. Entonces se llamaba secretario de redacción en los seis años previos, siendo el editor jefe Emilio Marín. Bienvenido a mí, soy Javier Bosch, he estado toda la vida en el hospital clínico, fui editor durante los años 1997-2003 y actualmente soy un reconocido pintor, jardinero, restaurador, navegante, de técnico también a la fotografía, a los viajes y sobre todo soy pescador. ¿Y el fútbol? Este todavía no. ¿Fernando? Soy Fernando Alfonso, soy cardiólogo del Hospital Universitario de la Princesa y tuve el placer de ser editor asociado con Xavi Bosch durante unos años. En 2004 comencé mi periodo como editor jefe de la revista, periodo que para mí ha sido muy importante a nivel personal, emocional, un privilegio y bueno, hicimos muchas cosas que luego contaremos. Después de Fernando vino Magda Eras, estuvo de 2009 a 2014, hasta su fallecimiento. Yo fui editor asociado con Magda y el editor jefe en el último año del periodo de Magda y voy a tener el honor de relatar las experiencias de aquellos años. Soy el doctor Ignacio Ferreira, soy el jefe de servicio de cardiología del Hospital Vallebrón y yo tuve el honor de ser editor jefe entre los años 2015 y 2021. Y en 2021 tomé yo el relevo y soy el actual editor jefe de la revista. Revista Española de Cardiología Revista Española de Cardiología es la revista de la Sociedad Española de Cardiología. Quisiera que comentáramos esta relación Sociedad Española de Cardiología, Socios y Revista Española de Cardiología. ¿Qué implicaciones puede tener, Fernando? Gracias, Juan. La verdad es que son como las dos almas, ¿no? Las dos almas de la revista. Por una parte es una revista de la Sociedad Española de Cardiología, es nuestra revista y en ese sentido el apoyo del Ejecutivo al reconocer que es el vehículo científico más poderoso en la sociedad es fundamental y ha sido fundamental siempre. Y por otra parte la revista aspira, ha aspirado siempre a ser una revista competitiva internacionalmente de la máxima calidad, ¿no? Y yo creo que se han conseguido las dos cosas, ¿no? Se ha conseguido una revista de la sociedad, una revista nuestra y una revista con un factor de impacto o, mejor dicho, con un prestigio internacional impresionante y hacen que tengamos la revista que tenemos. Yo creo que ha sido una constante desde el principio. El Ejecutivo yo creo que entendió desde el primer momento la independencia que tenía que tener el editor de la revista. En aquellos momentos el editor de la revista se ocupaba también de la organización científica del Congreso Nacional incluyendo la recepción y gestión de las comunicaciones, que era un trabajo bastante duro pero que sobre todo daba incluso, podía dar más motivo de pretender influir o presionar. Y el respaldo del Ejecutivo frente a eso fue demoledor. Es decir, la independencia se mantuvo como una cosa indiscutible y luego, pues efectivamente ha ido a más. O sea, se ha consolidado. Yo creo que esto es muy importante. A raíz de esto, yo explicaré que cuando yo entré en la revista, empecé a soltar cosas que quería hacer a borbotones en el primer Ejecutivo. Tanto era así que me dijeron, mira, para un momento, para un momento. Mira, todo esto que estás diciendo, me dijeron, lo piensas, lo razonas, lo escribes y nos lo cuentas y vamos a hacer un Ejecutivo solo para la revista. Vamos a estar desde las 9 hasta las 5 o lo que haga falta para esto, pero ahora déjanos y nos lo presentas bien. Y cuando lo presente, evidentemente bien estructurado y tal, y empiezas a decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero esto va a tener una serie de repercusiones. La primera es que hay que tener independencia editorial. Dice, esto es básico, si no, incluso yo ofrezco no estar en el Ejecutivo, o no votar, como se hace en la Europea, que está, pero no vota. O puedo estar fuera, lo que queráis, porque para mí es prioritario. Porque tened en cuenta que si hacemos esto, yo quiero mejorar la calidad y esto quiere decir que voy a rechazar artículos a partir de ahora y voy a rechazar vuestros artículos. Los artículos vuestros del presidente, del vicepresidente, del secretario, os los voy a rechazar a partir de ahora. Y para esto no puede ser que yo reciba ni el más mínimo comentario. Me lo aceptaron todo y tengo que agradecer el apoyo del Ejecutivo. El apoyo de los tres Ejecutivos en los que yo estuve fue total. En ningún momento, incluso cuando hubo algún roce con algún autor que se propasó y llamó al presidente, éramos un equipo, pero un equipo total. Y esto fue una cosa crucial en esta parte. Yo quisiera destacar, además del compromiso del Ejecutivo con la revista, como habéis comentado, el compromiso de los cardiólogos españoles con la revista, de los socios de la SEC. Y esto, la prueba, son los evaluadores. Tenemos unos evaluadores excelentes, que es un lujo, y tener evaluadores es un problema para las revistas científicas, salvo las revistas top, que sí que tienen evaluadores. Hay un gran número de revistas con verdaderos problemas para encontrar evaluadores. Y REC tiene evaluadores de lujo, que son los cardiólogos españoles. Y esto es algo que hay que poner en valor y agradecer, y aprovecho esta oportunidad para agradecerlo públicamente. Anecdóticamente, mi relación primera, curiosamente, con la revista española de cardiología, fue de revisor CNB, que me invitó Magda, cuando era yo muy joven, recién acabada la residencia y había hecho ya una formación en metodología, epidemiología, en estadística, y me gustaba el tema. Y fue mi primera relación, estuve durante muchos años haciendo, y además es que aprendes, aprendes muchísimo. Pero lo de la autonomía e independencia de los revisores y del equipo editorial, a mí sí que me gustaría anecdóticamente destacar que yo creo que tengo el privilegio de ser el único de los que estamos aquí presentes, editor-jefe, que siendo editor-jefe le han rechazado un artículo original en revistas españolas de cardiología. Y estoy, francamente, orgulloso. ¿Es así? Es así. Autonomía e independencia, desde luego, máxima. Hay algunos aspectos en este sentido que a mí me gustaría quizá destacar. O sea, primero, no te das cuenta, a veces pierdes la sensación de que cualquier autor que le rechazan un manuscrito le duele terriblemente. O sea, me han rechazado el manuscrito. ¿Por qué me lo han rechazado? Incluso teniendo limitaciones, o sea, en el peor de los escenarios dice, bueno, publicáis algunas cosas peores. O hay algunos autores que incluso, un tiempo después de dejar de ser editor, dice, de las cosas peores que me han pasado profesionalmente, que me han, en toda tu carrera profesional, es cuando me rechazasteis ese artículo. O sea, que eso va un poco con el tema de la independencia editorial y los reviews, ¿no? Todo el proceso de peer review que podemos hablar. Entonces, yo, en nuestra época, Javier Segovia, que era muy, así, muy, intentando, claro, ¿cómo agradeces a una persona que hace un trabajo exhaustivo de revisar un artículo, de dedicar una tarde a hacer una crítica, y que además es anónimo? O sea, lo sabe el editor, no lo sabe nada más, es un tiempo académico que no se paga. Entonces, Javier hizo lo del Elite Reviewer, que lo había implementado un año antes, Tony de María, y era muy sencillo. Dábamos un score, una calidad, esta revisión ha sido fantástica, lo ha hecho rápido, y además ha hecho muchas revisiones. Esa persona se creó, y luego el título de revisor élite, y luego además con créditos de la sociedad española, como una forma de agradecer a gente que dedica mucho tiempo, que podría dedicarlo incluso académicamente a cosas más productivas, por el bien de la ciencia o por el bien de la revista. Es una figura entrañable, la de un revisor, que es alguien anónimo, y que le gusta criticar un artículo intentando mejorar la mayor parte de las veces. Es el carácter constructivo de la evaluación. En la primera época, eso era muy importante, teníamos que tener 12 números al año, teníamos que tener una proporción de originales no pequeña, y teníamos que hacer obligatoriamente una evaluación constructiva, muy constructiva, porque se podían rescatar muchas cosas que inicialmente, a lo mejor, aparentemente, no eran rescatables. Y ahí jugó un papel muy importante la figura del revisor metodológico. Esto fue una bendición, porque se nos ocurrió, y contamos inicialmente con Jaume Amargugat y con Javier Muñiz, en una conversación que tuvimos con ellos, entendieron perfectamente que su papel era de construir, no de destruir, y ayudaron a los autores, una barbaridad, una barbaridad. Y ahí, yo creo que, ahí nos dimos cuenta de que realmente la labor del editor, en su selección de colaboradores en la evaluación, el editor y su equipo tienen que tener una mentalidad de construir, no de destruir. Yo reescribí un artículo por entero. Era un artículo que no se podía leer, era horroroso, pero la persona que lo había escrito, la conocíamos todos, no tenía medios, no sabía escribir, pero su idea era buena y no había escrito nunca en una revista, lo había hecho en libros y tal, y no sabía cómo hacerlo. Y a mí, dije, no, esto tiene que salir. Y en aquellos momentos no teníamos copia de editores y tal, y entonces lo hice yo. Y el artículo, lo reescribí de arriba abajo, y llegué un día y dije, mira, debería firmar yo como autor, porque lo he hecho todo, pero entonces le dije a Charo, oye, mándale el artículo, dile que yo lo he ajustado a la normativa, y a ver si a él le parece bien, porque claro, lo cambié totalmente. Y contestó diciendo, creo que habéis clavado la idea que yo había escrito. Adelante. Pues adelante. Yo practico, para mí lo que era más complicado era gestionar los manuscritos que te enviaban, no como originales, sino porque el autor, los autores, la sección correspondiente, consideraba que tenían un especial interés educacional o de revisión, que no eran científicos. O de statement. O statement, sí. Entonces, claro, y esto a veces, por épocas, ya lo sabéis bien, era como un aluvión. Y a mí, se me ocurrió ir a la inversa, que es implicar al ejecutivo. No me voy a echar yo toda la espalda. De los originales, ya me ocupo yo. Ahora bien, tenemos dos espacios para otros artículos, otros manuscritos, que son institucionales, que no son científicos de peer review originales. Tenemos dos espacios para este número. Me han llegado seis peticiones, comité ejecutivo. Institucionalmente, ¿vosotros creéis que hay algún interés especial? Si me decían, no, no, mira, es que esto institucionalmente es muy importante, que la asociación difunda esto, pues vale, esto lo metemos. Pero no quería yo tomar esa responsabilidad para esta parte de la literatura de la revista española de cardiología. Pero esto es importante, porque ¿sabes lo que pasa? Y es muy importante la gestión a través del órgano de gobierno, como tú hiciste. Porque, como tú también acabas de decir, la REC forma parte de la genética del cardiólogo español. Y el cardiólogo español muchas veces necesita que en su práctica diaria haya un acompañamiento y un consejo de su revista. A mí me impresionó mucho cuando vino a Tony de Amaria, que le invitamos a una reunión del comité editorial y estuvimos con él la sensación de lo que es un editor. Un editor no es una persona, vamos a decir, como arrogante, es como humilde, es serio. Él se leía todos los manuscritos que llegaban al Jack. Y yo pensaba que yo era la única persona suficientemente estúpida para hacer eso. y a mí, la verdad es que Tony de Amaria me impresionó mucho su dedicación, el serving que dicen los ingleses, servir como editor, yo en él lo vi. Mis contribuciones más personales es la, diríamos, profesionalización del editor jefe en el sentido de crear un concurso de concurrencia competitiva al cual se presentaron varias personas y tú fuiste el primero, Juan, que lo ganaste, para dar entidad y para dar un poco de fuerza a un puesto tan importante y de tanta responsabilidad. Yo me entrevisté con muchos editores de revistas de medicina interna, de digestivo, de neurología, sobre todo. Me compré libros de edición, de edición profesionales, de edición científica. Me hice socio de la UEMI y otras sociedades de edición, de edición en física, en química, de cualquier tipo de cosa científica y además iba a estos congresos, a los congresos de la UEMI donde hablábamos no solo editores sino que había gente, o sea, el chief editor. Y entonces, empecé a hablar con ellos, muchos de ellos eran extranjeros pero vivían en Barcelona y luego lo entendí clarísimamente. Xavi Voss se lo tomó en plan profesional, hay que estudiar otra cosa, no vale ser cardiólogo y publicar y hay que aprenderse todo el Comité Internacional de Revistas Médicas y bueno, fue un esfuerzo muy bonito y que yo también recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida. Pero realmente eran actividades de mucho trabajo con equipos de personas que incluían cardiólogos absolutamente apasionados por el asunto y miembros de la Sociedad Española de Cardiología y concretamente de la oficina editorial que poco a poco fue teniendo su propia entidad que es que estaban totalmente colgados con la revista. no sé de quién fue la idea si fue ya venía de antes o comenzó contigo el tratar de profesionalizar la oficina editorial es decir, todo el sistema de gestión en vez de llevarlo directamente a través de Doima que estaba entonces o del Sevier sino directamente no, 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 tener gente profesionalizada en el ámbito de editorial y todo esto pues como ahora está Iria, Belén, Eva, etcétera, etcétera que esto es un activo fenomenal. Pero enormemente importante. Pues a mí me gustaría que Xavi me ayudase a contar un poco cómo empezamos a salir ¿no? A salir del país y yo antes de que él siga que es el que sabe le tengo la anécdota de la internalización a través del castellano esto fue una anécdota curiosa nosotros tuvimos una pelea con Garfield que perdíamos continuamente nos decía que no en el Science Intention Index no había manera no había manera y en una de las cartas de rechazo hizo una crítica a el poco impacto que podía tener en el mundo científico la lengua el español entonces ahí nos agarramos a eso hicimos una carta de respuesta muy agresiva y justo cuando ya me quedaba un par de semanas para dejar la revista recibimos una carta aceptando el empezar la indexación que esto fue la base del impacto factor y a partir de ahí empezó una trayectoria que ya continúo contigo de salida al mundo mis objetivos de entrada ya fueron abrir la revista que no solo fuera una revista local muy cardiológica sino una revista abierta a otros temas a otros autores aunque no fueran médicos ni cardiólogos sobre enfermedades cardiovasculares y abrirla internacionalmente este era un poco el leitmotiv y luego conseguir una serie de resultados yo empecé como tú por la página web de la sociedad pero luego hasta que en el año 2000 creamos la web de la revista y esto realmente fue lo que dio la difusión y la internacionalización fue esto Free Full Text at revista española de cardiología en principio en español claro en el año 2000 salió ya inmediatamente Free Full Text at revista española de cardiología en la época era de difundir y entonces tenía que ser gratuita además en aquel momento había una corriente de un premio Nobel que estaba difundiendo esta noción de que las revistas científicas no podían ser un negocio los autores no podía ser que no tuvieran el copyright de su obra y no lo tuvieran que ceder a la industria y que había que volver para atrás había que hacer tal y yo me apunté totalmente a esta tendencia y esto para mí fue básico que la revista fuera gratis y sobre todo y esto tuvo un éxito brutal pues podéis imaginar en Sudamérica y que cuando ya se me habían acabado las ideas con esto se me ocurrió de pronto decir hombre nos hemos de abrir más y entonces hicimos con todos mis pobres sufridores editores asociados ya Fernando Alfonso y Javier Bermejo la edición en inglés de la revista al mismo tiempo que la edición española ¿no? esto fue yo creo que sí un gran logro aquello fue una obsesión de Magda ella dijo que el inglés y tiene razón es el escaparate de la revista en el mundo fue un gran esfuerzo hacer la traducción en los periodos anteriores pero estaba aún en un estado subóptimo y ella contrató copy editors incluso trajo una amiga personal como copy editor para perfeccionar el inglés dejarlo perfectamente pulido en poco tiempo para que esto no fuera un retraso adicional a la publicación del artículo la faceta más importante es que yo quería esto pero no sabía cómo hacerlo entonces hice una auténtica inmersión en el mundo editorial vamos a hacerlo ¿cómo? primero de todo poner a extranjeros en el copy editorial poner a extranjeros si no no eres una revista internacional alguien que mira dice bueno ¿quién está aquí? y también invité a Valentín Fuster como editor consultor para esto esto era una fase previa importante evaluadores incluso pero claro tenían que hablar español porque si no era imposible que hicieran evaluaciones y esto fue un primer paso el segundo el segundo fue difusión teníamos una revista que teóricamente repartía cuatro mil ejemplares en España y en el extranjero pero cuando yo empecé a mirar en serio fui a Doima fui a mirarlo todo los números no salían en realidad se estaba distribuyendo mil setecientos cincuenta ejemplares los otros o se iban a sitios que no había paradero o bien eran de stock propio o bien se daba a los anunciantes ¿no? en total la difusión era pequeña era de mil setecientos cincuenta ejemplares así ¿no? entonces triplicó la distribución de la revista hicimos una segunda iniciativa o tercera sería ya que fue la edición internacional una edición que no pesara porque claro esto era un avión y los costes eran prohibitivos una edición que iba agrapada con un papel fino que no pesaba casi nada y hicimos mil ejemplares que es la que iba realmente a América incluyendo Norteamérica porque cogí hospitales y a través del carteo vi dónde sería bien recibida y dónde no incluso en países del este eran los que mejores respondieron eran estos sitios entonces ya era un intento de difusión y de internacionalización ¿no? yo creo que finalmente lo más importante es lo que has dicho tú pero también fue internet es que internet lo vi clarísimo por coger aquí el testigo tuvimos la oportunidad nuestro equipo de ya estar ahí o sea ya teníamos la revista abierta todo el mundo podía acceder estaba en Padmez tenía factor de impacto que ya empezó siendo casi uno y enseguida iba muy bien iba subiendo y entonces ya era una revista de las que por méritos bibliográficos ya era de las buenas de las nacionales europeas entonces esa parte que ya habíais preparado vosotros pues nos tocó a nosotros un poco más quizá ya disfrutarla de otra forma entonces nosotros hicimos una reunión ya oficial apoyados por la Sociedad Española de Cardiología me acuerdo que fue en Orlando que en el American Heart y en el American College ya hacíamos invitaciones oficiales se daba ya a todos los editores de las otras revistas pero de forma oficial que presentaran sus datos que presentaran los problemas que tenían las revistas hicimos un artículo conjunto y de ahí esa relación yo creo que se ha mantenido con algún altibajo pero yo creo que ha sido un poco recuperar yo creo el prestigio la cardiología española formaba a muchos médicos latinoamericanos en los grandes hospitales que hay en España ahora venir de becario a España cada vez es más más difícil pero leían aprendían de revista española de cardiología y siempre la tenían como un referente entonces eso funcionó muy bien y además se instauró el previo Magda Eras al mejor artículo de las revistas y tal eso fue una parte intentar cuidar esa parte primero porque somos hermanos y hablamos la misma lengua y segundo porque muchas de esas revistas necesitaban un poco el liderazgo que ya tenía revista española de cardiología y luego otra cosa completamente diferente y que también fue aprovechando que ya revista española de cardiología pues tenía estaba abierta estaba en Pazmed y tenía un impacto científico mejor que la mayor parte de las revistas nacionales europeas era el tema del Editos Network y entonces bueno pues ahí tuvimos una labor yo creo bastante buena yo entré ahí en el núcleo como la europea y luego tuve la suerte de ser chairman de un grupo de revistas pues así como las latinoamericanas creo que eran 17 y éste eran 50 y eso ha hecho también que en Europa se conozca y se respete muchísimo a revista española de cardiología pues nosotros poco tuvimos que hacer también iba a las reuniones de las 6 de la mañana en los congresos americanos que era francamente interesante lo que sí que yo siempre me he preguntado dos elementos un poco para que no sé no sé si la primera es verdad que siempre hemos estado abiertos a Iberoamérica pero me pregunto si lo suficiente o si había posibilidad de más ¿por qué? pues porque es una barbaridad cualquier país europeo o revista especializada científica pues tener un mercado entre comillas de 400-500 millones de gente que habla entonces no sé si yo pienso que es un activo esencial el idioma y que sea bilingüe y luego la otra cosa que sí que debería dar reflexión porque vosotros la internacionalizasteis cuando desde pienso que de forma ya en su apex cuando con Fernando Alfonso y después Magda se esto se ha mantenido pero sin embargo la tasa de recepción de originales de artículos anglosajones no se ha incrementado no se ha incrementado o sea de alguna manera sí que hay pero no si no debe estar en torno al 15-20% una cosa así la mayoría siguen siendo pues españoles que son nuestros grandes clientes por supuesto pero no sé qué pensáis si esto no sé si es que no se puede competir más allá de donde ya estamos dos cosas quería comentar la primera en cuanto a que la revista fuera free que esto parece que era fundamental esto desafortunadamente se limitó en 2011 por la crisis económica y desde 2011 el acero está embargado y en aquel año de la crisis económica que lo recuerdo perfectamente nos bajaron los sueldos a los editores se limitó la edición en papel lo cual fue una buena idea porque tiene un componente ecológico que no es despreciable y se eliminó el color de las figuras en la versión impresa siguió en la versión digital pero se eliminó en la versión impresa no afecta al socio el socio tiene libre acceso a la revista sin ningún tipo de limitación y lo que tú decías es verdad aparte de que la frecuencia de artículos en inglés que llegan no es muy alta de autores extranjeros cada vez llegan más artículos en inglés de autores españoles lo cual es de agradecer y esto hay que estimularlo pero de fuera no llegan y este es el reto que tenemos a ver yo creo que no llegan porque la familia del European Heart Journal son 12 revistas la familia del Jack son otras 12 y la familia del Circulation otras 12 36 está Heart está International Journal of Cardiology revistas muy atractivas el Canadian la revista alemana claro un autor europeo se siente más próximo a estas 40 o 50 revistas que a revistas españolas de cardiología a pesar de que nuestro impact factor puede ser algo superior no mucho pero algo superior a todas estas esto yo creo que es así revertir eso no sé si es fácil pero es el reto que tenemos atraer buenos artículos de autores extranjeros estamos la newsletter ahora la hemos organizado de forma que bueno antes había mezcla de idiomas ahora los idiomas están separados primero está en inglés y luego está en español de forma que un autor extranjero cuando recibe la newsletter tiene todo el inglés de entrada y puede sin correr el riesgo de tropezar con un artículo español metido entre uno en inglés sino está todo bien organizado para que pueda acceder a los artículos en inglés veremos más acciones para intentar atraer esto todos los editores ha habido un momento que hemos tenido la duda y lo hemos compartido con el ejecutivo del Española o sea tenemos una revista que es de la sociedad tenemos una revista que es internacional que está en inglés pero es la revista española de cardiología fíjate los ingleses gritaron el British Heart Journal pasó a Heart para que no sea British o sea es decir tú mandarías un artículo bueno a una revista italiana o alemana que es la revista alemana aunque sea muy internacional entonces tú cómo ves eso cómo ves el tema claro el Española es fundamental porque es la sé pero al mismo tiempo yo creo que detrae al posible autor internacional de decir bueno pues será muy internacional tendrá un factor impacto de siete pero es la revista española yo no sé esto para mí revista es revista y la personalidad de revista la da que es la revista española de cardiología y es re escondernos con otro nombre que no diga nada en inglés para mí revista es la personalidad es revista yo creo que se ha dicho claramente que la revista española de cardiología tiene un una finalidad científica clara pero también tiene una finalidad de difusión y de ayuda al ejercicio de la profesión dentro de un medio concreto que es el medio que compete y del que es responsable la sociedad española de cardiología y esto en mi opinión tiene que ser así estoy totalmente de acuerdo nosotros lo debatimos también ya recuerdo que ya se debatió con bastante aínco en el comité ejecutivo de Magda que yo pienso que estaba esto de editor asociado con Magda hubo un intento serio de cambiar el nombre pero luego lo piensas y yo estoy convencido que si ahora cogiéramos solo la parte de revista española de cardiología científica el ISSN y a partir de ahí creásemos otra cabecera solo en inglés con el nombre en inglés solo para artículos originales editoriales nada más seríamos esa nueva cabecera sería mucho más competitiva no me cabe duda y tendríamos atracción de pero ya no sería revista española de cardiología sería otra cosa que la revista española de cardiología es un activo de los cardiólogos de este país es que la revista es una inversión no tiene por qué ser rentable sí y REC es deficitaria como tú bien dices y debo decir que la generosidad del ejecutivo con REC es absoluta sigue siendo lo más valorado en las encuestas cuando la encuesta después del congreso de la sociedad de todos los elementos las actividades de la sociedad española de cardiología lo más valorado de forma consistente es la revista española de cardiología desde hace 10 años pienso yo no lo sé otro tema que obviamente nos ha preocupado a todos es el factor impacto este numerito que todos los años nos define cómo ha ido el año en la revista Nacho cómo has vivido el factor impacto bueno yo pienso que aquí seguro que todos tenemos mucho que comentar yo tuve la suerte de venir ya de una tradición de incremento lineal del factor de impacto que se dice pronto incremento lineal que se mantuvo prácticamente durante todo mi periodo excepto una meseta y llegamos a alcanzar el factor de impacto histórico como estamos ahora la pregunta es hasta qué punto tenemos que obsesionarnos con el factor de impacto en revista española de cardiología es una cosa que es importantísima todos lo sabemos es nuestro parámetro de comparación alguien diría que desgraciadamente todavía en el siglo XXI y se sigue utilizando desgraciadamente y desafortunadamente muchas becas tipo Río Ortega tipo etcétera convocatorias de concurrencia competitiva dependen de oye tienes que estar en Q1 si no te bajará entonces esto es una presión creciente que está ahí y yo personalmente no me gusta hablar de factor de impacto porque es un número desnudo sino de saber cuál es el sitio de las de revistas españolas de cardiología como revista científica entre las 136 o 37 o 34 que hay ahora y yo pienso que tenemos que estar o nuestro puesto está entre la 25 la 45 50 ahí hay y habrá oscilaciones esto es lo que yo pienso pero hay un problema que pasas de Q1 a Q2 con unas pocas décimas y esto algunos o muchos cardiólogos le dan mucha importancia y hay que quitarla porque pequeñas décimas te llevan a Q2 y parece que ya no estás bien colocado una cosa es preocuparse y otra es ocuparse yo creo que no hay que obsesionarse por el factor de impacto pero hay que tener en cuenta que la revista española de cardiología sobre todo si lo que queremos es que siga en el ADN de las nuevas generaciones tiene que tener la capacidad de ayudar a la promoción queremos que los cardiólogos sobre todo las generaciones más modernas tengan un vis científico el máximo posible y estamos viendo que se está perdiendo ese interés por la dedicación científica de una manera dramática no pasa solamente aquí yo recuerdo un artículo de hace 3 o 4 años en Jack de Valentín Fuster menos del 4% de los cardiólogos americanos tienen interés por ser médicos científicos menos y esto es una cosa grave y entonces en esa labor de promoción mientras no cambien las agencias de evaluación de la investigación hay unos parámetros que son los que son y uno es el factor de impacto y otro son los cuartiles cuando no tienes impacto no estás compitiendo estás en fútbol en tu querido fútbol de afeccionado en cuando tienes el factor de impacto y estás en la liga profesional aquí estás compitiendo y primer cuartil o segundo cuartil es primera división o segunda división y es así nosotros tuvimos en algún momento no me acuerdo una subida muy llamativa del factor de impacto y escribimos ese artículo de impactología saber del impacto hay que estudiárselo impactitis que te puede hacer daño ese factor de impacto y impactoterapia que tenemos que hacer entonces yo coincido completamente con vosotros o sea el factor de impacto es un cociente es un numerito que no puede condensar todo el valor académico educativo científico que tiene la revista el problema es que todos los otros las otras alternativas que algunas son más interesantes no han cuajado y siguen sin cuajar y luego la otra cosa es que todo el mundo sabemos que puedes you can gain the impact factor puedes jugar con él ¿no? publicas menos originales pues ya está tienes mejor impact factor está el tema de la autocita ¿no? que en revista española de cardiología yo creo que era lógico que tuviera una autocita alta porque los autores españoles tienden también a citar lo que leen que está en español y entonces tiene una autocita mayor pero que además afortunadamente para las posibles críticas el factor de impacto de la revista ha ido subiendo la autocita va bajando incluso cuando quitabas la autocita completamente como ahora también hacen pues iba muy bien hay una variabilidad sin que haya un cambio sustancial de política editorial sin que haya un cambio tampoco haciendo ninguna maniobra ¿no? de política bibliométrica muy agresiva o hostil no, no, no naturalmente pues tiene y lo hemos visto en otras revistas que ha pasado con International Journal of Cardiology ¿no? todas las fluctuaciones y esto es una realidad si no estás en el primer decil que esto ya es ¿no? pues algo muy consolidado y que probablemente ya es muy improbable que eso cambie dentro del Q1 el último tercio las probabilidades de oscilación pues son altas desde el punto de vista aleatorio y hay que bueno pues tenerlo en mente aspirar mejor hacer el mejor trabajo posible pero no no obsesionar y a veces hay fenómenos que no están en tu mano ocurren y afectan a tu factor impacto por ejemplo en el periodo de Magda pues nosotros vimos la caída del factor impacto el nadir de esta curva creciente que tenemos el nadir fue nuestro en el año 2010 que caímos a 2,2 ¿qué pasó ese año? pasaron dos cosas uno que unos artículos de revisión que eran puestos al día que tuvieron citas esas citas no fueron consideradas por Thompson por razones que desconozco y además las comunicaciones breves que eran artículos cortos que teníamos entonces que hasta ese momento no se consideraban en el denominador ese año pasaron a considerarse en el denominador con lo cual tuvimos más peso en un drama y nos bajó el factor impacto ¿qué podíamos hacer? no hicimos nada mal simplemente al recalcular la fórmula de una forma diferente nos cayó el factor impacto claro eso pues hay que tratar de explicarlo y así lo hicimos pero realmente decepciona un poco el que por cosas que no están en tu mano pues te ha caído lo que es la foto de la gestión de la revista durante ese año y trabajamos un montón pero el factor impacto nos bajó oye hablando de crisis factor de impacto y otras cosas contándonos un poco los que habéis vivido la COVID-19 ¿cómo ha afectado esto a la revista? eso Nacho Nacho lo sabe como diría aquel me gusta que me hagan esta pregunta no la verdad es que oye claro esto en retrospectivo pero fue una verdadera suerte desde el punto de vista académico en revista española de cardiología ser editor jefe en aquel momento tan complicado para todos fue complicado para revista también pero hubo una respuesta porque todos sabéis que se incrementó exponencialmente no sé por un factor de tres la cantidad de manuscritos que comenzaron a aparecer en relación con el COVID-19 la gente por varios factores estaba preocupada tenía posiblemente más tiempo porque mucha gente se fue a su domicilio había que hacer turnos etcétera y entonces empezaron recibimos un aluvión tal de manuscritos que además teníamos que afortunadamente ya teníamos sistemas de reuniones de gestión utilizando las redes y todo esto y entonces eso fue menor problema pero bueno tuvimos que hacer un esfuerzo brutal desde la oficina editorial también pienso que la adaptación fue magnífica y yo pienso que algunos de los manuscritos artículos que de forma relativa más citas están recibiendo y han recibido en revista española de cardiología y no solo eso sino de la familia de revistas de mis hermanas de revista española de cardiología fue de esa época yo lo recuerdo con esta dicotomía un momento muy duro muy difícil pero desde el punto de vista de equipo de revista española de cardiología y como se respondió toda la familia pues fue brutal tanto es así que ahora posiblemente ha llegado la resaca de todo el aluvión de manuscritos que se recibió de aquella época las bases de datos se han explotado y no sale nueva información y para estos artículos que han recibido muchas citas me imagino que los gestionasteis fast track para sacarlos enseguida claro si 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 directamente fue preprint prácticamente en la versión borrador inicial y ya estaban colgados y absolutamente disponibles y bueno pues la verdad es que fue un acierto porque insisto algunos de ellos pues con una cantidad de recepción de citas de referencias como no se había visto en términos relativos en ningún momento de toda la historia de revista increíble otro momento histórico de rec fue el paso del papel al sistema electrónico de gestión de los manuscritos que esto lo dio Fernando y cuéntanoslo bueno yo la verdad es que me resistía al principio y fue Javier Bermejo el que decía hay que ir por ahí ¿por qué? ¿por qué te resistía? porque es un clásico romántico y romántico no no porque lo tienes todo bien organizado tienes tus sobres íbamos un día a la revista íbamos todos hablábamos estábamos todos allá lo otro era es que ahora parece una estupidez pero era era empezar algo o sea primero el sistema de gestión electrónica de manuscritos que al final cogimos el editorial manager esto no se había implementado nunca en español y no era traducir al español era organizarlo todo para que cada casilla cada desplegable pues tuviera sentido y de hecho había algunos que fueron y eso cambió drásticamente es decir que ahora sería impensable pero recibíamos y eso vosotros lo conocéis todavía mejor que yo unos sobres gordos 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 con tres copias dos copias del manuscrito que pasaban la revisión técnica ahí apuntábamos nuestras cosas escribíamos a mano nuestras cosas se mandaban luego en sobre a los evaluadores tardaban 15 días en llegar el evaluador escribía una carta el evaluador que la mandaba le aparece pues esa es la forma que está y ahora le das al botón y estás en un viaje de vacaciones y puedes evaluar varios manuscritos es una revolución total y ahí simplemente mi agradecimiento a Javier Bermejo primero que se empeñó en hacerlo segundo que lo hizo muy bien fuimos pioneros revistas en español no de España en español en hacer eso y desde luego pues ha sido es el presente es el presente pero hay que recordar yo la verdad es que veo con cariño la época de los sobres tienes nostalgia del papel lo que hemos dicho un romántico un romántico bueno esto es como cuando antes imprimías todos los artículos para leerlos despacio que ahora ya el pdf si lo subrayas en amarillito pues también te queda muy mono pero en un momento y aparte era un vértigo y hubo una época hubo un año de transición hubo una época que la gente dice yo mando el sobre que lo mande por internet eso la gente no lo entendía un año de transición un poquito más eso estuvo muy bien es que antes vosotros os reuníais necesitabais de la presencia física para gestionar todo el lío y si no una vez a la semana o cada dos semanas pues veníais aquí hacíais equipo y esto es muy bueno nosotros desde que se creció exponencialmente la gestión electrónica de los manuscritos pues esto ya no hacía falta esto que tú has contado Nacho esto va a más cada vez es más difícil poder hacer reuniones físicas porque además elegimos eizores asociados que son los mejores al ser los mejores pues están ocupadísimos y es muy difícil encontrar una fecha para reunirnos y desplazarnos a Madrid crear equipo es una de las cosas más interesantes como nosotros ya tuvimos la desgraciada la mala fortuna de que todo el tema de Zoom de Teams estaba absolutamente montado y no era tan necesario venir a Madrid a reunirte y hacer equipo a mí se me ocurrió por ejemplo organizar un retreat que es que nos fuimos todos a una masía en la provincia de Tejerona maravillosa un fin de semana un fin de semana largo para hacer pensamiento estratégico sobre las nuevas dos revistas cabeceras que queríamos hacer si era posible o no y ahí es donde se gestó realmente todo lo que fueron los años posteriores es de embarcarnos en toda la aventura y embarcaros en la aventura subsiguiente de Rec Interventional Cardiology y Cardioclinics yo soy de la época analógica y el retreat lo hacía yo cada 15 días pues eso voy cogía el avión en Barcelona me presentaba en Madrid y volvía a las 11 de la noche cada 15 días un retreat de narices me lo pasaba bien me lo pasaba genial pero que le agotaba te reías te reía mucho hay un tema que me acaba de suscitar y es el tema de las revistas hermanas y los jóvenes y la competitividad del terreno cardiovascular en este momento y esto me está recordando una figura que es la figura de los contratos Río Ortega por ejemplo bien y la percepción que tenemos que yo creo que no es percepción en realidad de que los jóvenes tienen ciertas reticencias a dedicarse al mundo científico una de las soluciones para eso son las competiciones posmir o el paradigma es los contratos Río Ortega del Carlos III pero hay otros a nivel autonómico e incluso local entonces esa gente necesita currículum necesita currículum porque está siendo cada vez más difícil conseguir un contrato Río Ortega por ejemplo y la involucración de los jóvenes y la construcción de ayudarles a construir un currículum a través de la propia red pero sobre todo de las revistas hermanas no sería una tontería no sería una tontería estoy muy satisfecho y esto lo queremos fomentar en el futuro de la aproximación que hemos hecho a los jóvenes cardiólogos porque tenemos la sensación de que la investigación en los jóvenes se va perdiendo y queremos que esto no ocurra queremos que esto se retome y vamos a aproximar la revista a los jóvenes hemos creado el premio al mejor artículo cuyo primer autor sea residente o un joven cardiólogo de edad inferior a 40 años vamos a continuar con los cursos de educación sobre cómo escribir un artículo científico cómo hacer un proyecto de investigación e intentar recuperar a los jóvenes para la investigación eso se me honra Juan porque realmente es una necesidad imperiosa yo creo que la sociedad en su movimiento estratégico ha hecho una apuesta muy fuerte por los jóvenes que están teniendo una influencia muy grande en los últimos dos o tres años no lo recuerdo muy bien y ha sido un acierto y que eso se traslade a la revista pues yo lo considero muy loable y lo aplaudo y va es imprescindible era imprescindible tener esta iniciativa y seguro que va a ser fructífera muy bien pues muchas gracias a todos hemos estado muy a gusto creo yo hemos aprendido porque siempre se aprende de todo hemos compartido nuestras experiencias gracias a todos los que habéis participado en la preparación de este vídeo a Belén Juan Iria del Río J.L. Vázquez y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo porque la revista española de cardiología es de todos los cardíacos españoles la historia de los 75 años es de todo y necesitamos vuestro apoyo tanto REC como REC Publications para continuar esta historia de éxito Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.